Música Namasté seres divinos, bienvenidos a canal Taromedio, mi nombre es Macarena. Vamos a mezclar un poquito las anarquías y ya vamos a comenzar con tu lectura del día de hoy. Lecturas que siempre, siempre, siempre serán atemporales. Entonces, hay alguien que me escribe mucho por el otro canal Taromedio en Atemporal. Tengo dos canales, Taromedio en Macarena y Taromedio en Atemporal. El atemporal, como la palabra lo dice Sardivino, por favor, por favor, no me insulten por el otro canal porque me dicen que estoy repitiendo videos de agosto del 2021. A ver, Sardivino, es atemporal, estoy mandando mensajes de frente, obviamente, si se tienen que dar cuenta, que son videos que están enviados por la espiritualidad porque esa fue la orden. Me costó mucho entender, sí, me costó mucho porque no es que uno es médium y tiene el entendimiento de la espiritualidad al 100%, no, ojalá lo tuviera, pero no lo tengo. Entonces, me costó mucho entender de que había que abrir otro canal y que utilizar esos videos, solamente me dijeron los videos que están los primeros nueve meses de canal. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que yo parí el canal. Fueron nueve meses en que yo grabé, 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 sin ver nada, sin ver victorias, sin ver resultados. Entonces, es como una experiencia de fe, de mucha fe, de creer realmente que esto iba a ayudar a personas. Y bueno, ahí está la constancia, ¿sí? Entonces, es como que la espiritualidad me está... Ay, no sé cómo explicarle. Bueno, ustedes sé que van a entender. Va campana, Sardivino. Ok, no me gusta hacer preámbulos largos, pero les tengo que avisar que voy a estar haciendo sorteos por Instagram de una lectura por mes, gratis, de una hora conmigo, de una lectura privada, pero siempre van a tener que estar dejando su nombre en los posts que yo pongo en Instagram. De ahí, yo voy a elegir en forma de azar, sí, voy a ir con el dedo así, voy a cerrar los ojos, voy a hacer una oración, voy a ir con el dedo y voy a elegir dos, y después de esos dos voy a poner, por ejemplo, dos papelitos, y de esos dos voy a elegir uno, o probablemente sean dos por mes. Vamos a ver, va campana, por eso sígueme en Instagram, porque la condición es que me sigas en Instagram, y es un Instagram personal de mi vida, así que chusme ahí, pero es que no puedo hacerlo de otra manera, entonces esa fue la idea que se me ocurrió. Ahora sí, dejo de hablar, disculpen para los que se enojan conmigo, pero es que me gusta compartir con ustedes, forma parte de mi vida, con el Murcia aquí que está al lado mío, ustedes son como mi familia, ¿sí? Así que eso, va campana, Sardivino. Muy bien, vamos a ver de qué trata tu lectura del día de hoy, esta lectura atemporal que va a servir para todos los tiempos, en el momento en que sea necesario que vuelvas a recibir esa lectura, el mundo espiritual se encarga de las señales, ¿sí? Opa, ¿por qué me salió todo esto junto? A ver, nuevamente la esquizofrenia, la duda, la intransigencia, el sentirte que estás desbalanceada por una situación del pasado, viene la solución, ¿sí? Una situación del pasado que te arraiga, ¿sí? que te clava, como una estaca ahí, pero llega el rebelde, llega la energía de Aries, me gusta, me gusta, me gusta porque está predominando Aries aquí, está predominando la rebeldía y eso te va a llevar, mira lo que te lleva a esa rebeldía, a la sanidad y a la plenitud, ¿sí? Hay algo aquí en tu pasado que todavía no sanaste, ser divino, a veces pensamos que sanamos, pero no sanamos y es algo que resurge nuevamente, ¿sí? Hay algo que resurge nuevamente, no sé qué es, vamos a investigar con el tarot, vamos a investigar con el tarot qué es lo que está pasando aquí, para que yo te pueda apoyar en inspiración, bueno, la fuerza, y el nueve de oro, si nuevamente el dos de espada, ¿sí? Quiero que observes que vuelve a repetir algo que tú no quieres ver, ¿sí? Porque es una persona que es, o sea, no quiere ver, este velo que se pone se lo auto impone, no es que no te lo muestre la espiritualidad o la vida, es algo que tú te niegas a ver, y te niegas a ver algo que tiene que ver con tu libertad, con tu autoestima, con tu fuerza, te niegas a ver tu propio potencial, ser divino, pero ¿por qué? Te niegas a ver tu libertad, tu autenticidad, esto es así. El nueve de oros habla de, yo siempre le digo la soltera disfrutable, o sea, es una energía de una persona que disfruta de la vida, aunque esté sola o solo recorriendo con la carta de la fuerza, recorriendo cualquier obstáculo, o sea, tirando a la vuelta cualquier obstáculo, pero tu duda, digamos, no te permite disfrutar de eso. A ver, ser divino, sé siempre genuino con quién eres, ¿sí? No intentes hacer cosas para caer en gracia, ya sea por miedo o por ser aceptados por otros, ¿sí? Necesito ser divino que seas genuino, genuina con tus deseos, con tus sueños. Y si alguien te dice acá que te puedes equivocar, porque hay dos opciones, si hay alguien que te dice que te puedes equivocar, pues que te equivoques. La vida está para aprender a través de equivocaciones. No hagas caso, oídos sordos. No escuches. Sigue tus impulsos y solamente escucha tu guía interior. Esa guía te va a mostrar el camino. Clarifícame la carta del rebelde, de Aries, del emperador. Aquí vienes a poner orden, el emperador viene a poner orden, viene a poner basta, basta ya. El nueve de copas, la tristeza del cuatro de copas y tener el último soldado en pie acá, ¿sí? Es como que estás luchando o trabajando en un amor, para algunos, pero en un amor que fue bonito, un amor que fue bonito, pero tuviste que defenderte por algo, ¿sí? O estás defendiéndote de que te lastimen nuevamente. Por eso la duda, ¿no? Aquí hay una indecisión, una incongruencia en el amor o en alguien, o alguien de tu entorno, ¿sí? Aquí una persona que te pone mucho a la defensiva, pero es una persona que tú quieres. Lamentablemente, aquí tengo copas. Copas, sentimientos, pero mira cómo estás tú acá, ¿sí? Diciendo, me dices algo y yo te parto el palo ese en la cabeza. Es como que estás muy, muy dudoso de cada paso que estás dando. Vamos a ver cómo te ayudo. De cualquier manera, aquí tú vas a partir a la sanidad. Clarifícame la curación. ¿Cómo es que mi ser divino da ese paso? Háblame de la sanidad. Dice que la cuestión aquí es que te dejes ser tú misma. Repiten eso. Que seas tú mismo. Y no me salta la carta. Es que se debe estar buscando una carta que diga eso. Que tienes que ser tú mismo. No sé por qué hay alguien que, en esta lectura, que está escuchando, no es genuino. O sea, no está diciendo las cosas que tiene que decir. Sí, es de espada. Reina de espada, ¿sí? Reina de espada. Te acabo de decir. No está diciendo las cosas que quiere decir. La reina de espada es aquella energía que levanta la espada y pelea por sus ideales. Yo pregunté por qué estabas tan a la defensiva y por qué venía la sanidad. Si la sanidad viene, porque tú empiezas a hablar. Y empiezas a derrochar mensajes clarificando que... Me encanta esta ilustración. Clarificando, por ejemplo, que eres un pavo real que está ahí con mucho poder y no eres un cascarudo. No sé, una lombriz. Mira cómo te sientes en tu interior. En tu interior hay una energía de tristeza. De mucha tristeza, madre querida. Yo pregunté cómo estaba tu interior, tu esencia. Aquí hay una necesidad de que te apoyen, de que te den, que te ayuden. Personas que están pasando por un gran dolor. Un gran dolor. Para muchos de ustedes, este 10 de espadas todavía no ha pasado. Pero lo que sí me interesa es que va a ser un muy, pero muy buen camino. Vas a tomar actitud y fuerza. ¿Por qué te digo eso? Porque tengo una reina de bastos. Sí, la reina de bastos es una reina que a pesar de que todavía tiene estas cuestiones oscuras, está observando lo positivo, está tomando decisiones. Y tú vas a tomar decisiones, ser divino, porque como reina de bastos, reina de espadas, déjame decirte que nadie va a poder contigo. ¿Sí? Nadie. Reina de espadas, de bastos, perdón. Háblame del movimiento que va a tomar mi ser divino. ¿Qué movimiento? Yo quiero saber qué movimiento vas a tomar. ¿Qué movimiento? Ay, madre querida. Vas a hablar del amor. Vas a confesar el amor que sientes por alguien o vas a pelear por algo, que algo que te apasiona. Ya te muestro por qué. Mira la carta que me salió cuando pregunté qué decisión vas a tomar. Vas a tomar una decisión que implica compartir algo con alguien. ¿Qué es lo que vas a compartir? Vamos a ver. Bueno, vas a compartir con alguien ¿Vas a compartir con alguien tus dolores? ¿Vas a compartir con alguien un sentimiento y una sensación o una necesidad de clarifícame por favor esa carta? Muchos de ustedes se van a retirar de un lugar. Sí, puede ser un lugar que tiene que ver no me habla de trabajo acá. No tengo pentáculos. Tengo más bien un lugar mental. Desde un lugar mental. Es como que tu mente... Clarifícame esa carta por favor del ocho de copas. ¿Hacia dónde se direcciona mi ser divino? Y sí, a un nuevo comienzo. A un nuevo comienzo que te dé equilibrio, que te dé sostén. Sí, un nuevo comienzo que te dé equilibrio. A eso te vas a direccionar. Te vas a... O sea, vas a buscar una manera de que tu vida esté más segura. Segura. Vas a ponerte muy racional y muy estratégica. ¿Qué va a pasar cuando hagas eso? Las cosas se van a encaminar. Porque el haz de bastos me habla de que vienen nuevos proyectos, nuevas ilusiones, nuevas oportunidades. Clarifícame el haz de bastos, por favor. ¿Haz de bastos? Yo ya voy a preguntar sobre los sentimientos. Y nuevamente, las espadas. Aquí llega una nueva visión de vida. Tengo dos haces. Nuevos comienzos, ¿serdivino? Nuevos comienzos a partir del momento en que tú decides hablar. Aquí es necesario que tú hables. O te quieres ir de un lugar o quieres poner las cosas claras porque la reina de espada pone las cosas claras. Tiene una claridad mental muy grande. ¿Sí? Auténtica. Es auténtica. La reina de espadas vas a hablar. Vas a hablar. ¿Qué es lo que vas a hablar? ¿De qué va a hablar aquí? Va. Quiero saber. Quiero saber de cuál es el tema que tanto te angustia. ¿Tiene que ver con el amor? Sí. Para muchos de ustedes sí porque tengo un dos de copas, ser divino. Tengo un dos de copas aquí es una angustia y vuelve a salir la falta de equilibrio. La rendición y el equilibrio. Lo que te tiene desquiciado por decir así es que no te vas a rendir. No te vas a rendir. La expresión emocional. Sí. Es como que esta persona que a ti te gusta. Vamos a poner un ejemplo. Es como que si esta persona que a ti te gusta o la quiere o si estás enamorado o enamorada no termina de decidirse. Entonces, porque tengo, te voy a explicar por qué lo estoy diciendo. Porque tengo tu primera energía y tu última energía que tiene que ver con la duda. Si ves aquí está una persona que está desequilibrada, no sabe si se suelta o se acepta o se cae al vacío. Y aquí también estás en un desequilibrio. Estás en búsqueda de ese equilibrio. Pero no quieres volver a sentir esa sensación de que te puedes caer y te puedes hacer lastimar mucho. Es como una necesidad de protección que tienes. Una necesidad de poder sacarte las máscaras y decir lo que te plazca. Ser genuino. Ser auténtico. En libertad total. A ver, Sardivino, eres irrepetible y cada uno de tus pensamientos de aquí en más van a ser como un bálsamo para tu vida. Tú vas a salir de ese pensamiento de duda. Vas a salir porque lo estoy viendo con el as de espada. El ángel de la simplicidad. No te compliques la vida. No te compliques la vida. Son cuatro días. Confía en el cielo e intenta simplificar tu vida al máximo. Descubrirás la felicidad que albergan las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas de lo simple. Ahí tienes tu mensaje. Dedícate en este tiempo a disfrutar de planificar cosas nuevas. Yo diría que casi que a disfrutar de lo simple. El hecho simplemente de estar vivo o viva. Eso ya es motivo más que suficiente para festejar. Pero más que eso de festejar quién tienes a tu lado ¿por qué me dicen eso? Claro porque estás muy a la defensiva a ser divino y porque necesitas sanar necesitas sanar de algo del pasado. Ahí está. Necesitas sanar que hay algo del pasado que tú no logras soltar. Puede ser cualquier situación que te esclaviza la mente. Puede ser cualquier persona de tu entorno que te haya hecho algo que te deja triste. Y es necesario soltar. ¿Estás en un buen proceso? Sí, lo estás. Lo estás porque ya lo entendiste. Hay gente que anda por la vida y no sabe ni dónde está parado ser divino. Y hay que dejarlos que cada uno tome su tiempo y su espacio y su ritmo. Pero a ti no. Tú ya entendiste la cuestión. Entendiste muy bien la cuestión y estás en ese proceso. Yo ahora con esta síntesis de tus lecturas que voy a parar de mover cuando sienta voy a hacer una síntesis de tu personita especial. Esta va a ser diferente. Tú sabes que mi canal es un canal que nunca te va a dar lo mismo simplemente porque me aburriría yo mucho. Yo trabajo mucho y si todos los días hago lo mismo me puedo matar de tanta monotonía. No es conmigo la monotonía. Sí, lo mío es la espontaneidad y lo que fluye en el momento con la espiritualidad. En esta síntesis tiene que ver solamente te voy a hablar de la persona de tu interés romántico o de esa persona a la cual tú no puedes quitar de la mente en este instante. esta persona se siente con necesidad de buscarte va a tomar fuerza para eso esa persona tiene un sentimiento muy grande contigo mucho si es un romance tiene un amor de almas gemelas se va a volver se va a comunicar esta persona se va a comunicar si es que no no lo si es que están en distancia esta persona le interesa mucho solucionar temas que tengan que ver con los sentimientos no se siente que ha fallado no se siente que ha fallado al 100% no lo veo siente que esta persona siente que ha dado lo que pudo dar si viene por un nuevo comienzo aunque en el pasado haya dado predominancia y se haya retirado ha dado predominancia en el pasado a su libertad si a su hacer lo que quería si en el pasado él hizo esto o ella ahora tiene dudas y se y ya no quiere tener esas dudas ya no quiere estar en la defensiva va a hablar con la verdad te va a confesar su amor ahí está cuatro de copas se va a abrir y sencillamente porque ya no aguanta más literalmente no aguanta más hecho o sea esta personita de tu interés casi que diría que está casi como tú porque me salió casi lo mismo bueno son las mismas energías si aplica tanto para ti como para la otra persona muy bien ser divino por aquí terminamos hoy no te olvides por favor de suscribirte al canal déjame un comentario o simplemente un corazoncito porque de esa manera me ayudas con youtube y comparte el video y no te olvides de seguirme en instagram te dejo abajo en la descripción mi instagram si y es tiempo ser divino de prestar atención a tu necesidad también de no juzgarte si de no juzgarte por nada hay tiempo para todo ser divino así que nada de juzgarte o de criticarte o de decir no es tiempo de para muchos de ustedes de disfrutar de la soledad de una soledad disfrutable porque en el momento en que tu dudas siempre yo digo que las dudas son como las olas del mar es como va y viene va y viene va y viene entonces cuando mientras dudes de lo que sea que esté pasando no va a pasar nada tienes que salir de esa duda y enfrentar lo que tengas que enfrentar ahora sí Namasté